Bendecimos tu nombre, Rey. Prepara nuestro corazón, nuestra vida. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti, Señor. Oh, mamá. Papá. Papá. Puedo perderte, Señor. Papá. Oh, mamá. 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 Toca su mirada en él, que es un momento especial. Oh, mamá. Queremos más de ti, por acá. Oh, venimos buscándote. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Están pidiendo adorar al Padre en esta noche. Se ha roto, se ha quemado en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios estará tocando cada corazón, cada vida. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, papá, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Oh, papá, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Oh, papá, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Necesito un recuerdo con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un recuerdo con el Dios vivo y estar cara a cara con ella yo soy. Necesito un recuerdo con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un recuerdo con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Con el gran Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un recuerdo con el gran Dios vivo. Con el gran Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy aquí estoy. Vamos, mueve tus manos así Que los cielos se abran de este lugar Oh Jesús, oh papá Queremos verte Dios, queremos verte Señor Un encuentro contigo es lo que necesitamos Un encuentro contigo es lo que necesitamos Jesús, toca nuestra vida Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrecanturrá Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrecanturrá Todo fluye de tu trono No vamos, mueve, nada Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrecanturrá Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro Necesito un encuentro contigo es lo que necesitamos Necesito un encuentro contigo es lo que necesitamos Necesito un encuentro con Dios mi voz Necesito un encuentro contigo es lo que necesitamos Con el caldo soy Con el caldo soy Con el caldo soy Con el caldo soy Gracias por ver el video.